si tengo tu hermana y si no me da dos millones de dólares en dos horas no la vas a ver más nunca tengo a tu hermana si tengo tu hermana secuestrada si tengo tu hermana y si no me da dos millones de dólares en dos horas no la vas a ver más nunca yo no tengo ese dinero por lo menos mandame una foto o algo que me diga que estás con ella que es ella tranquilo tranquilo que te la tengo ya va ahí está ahí está a ver la foto es que es tan gracioso juanito soy yo marco marco el colegio marcos lópez es y ese mismo juanito oye que quiero que bien yo quiero una taja de celebrencia Para eso Mucho para verdad Qué fino vete Juanito Gracias Gracias por eso Chao Mira Vete de aquí Vete de aquí Vete, vete, vete ¿Por qué estás haciendo esto? Porque tu hermano me llamó Juanito Ve a molestar a él Arruínele la vida a él Vete Oye amor ¿Qué dijimos de los calzones en el baño? No soy yo ¿De verdad? Sí, hace como tres días que no me baño ¡Diablos señorita! No mientas Te lo juro Entonces, ¿de quién es esta? ¿Qué encontraste? Nada Te juro que yo no dejé nada en el baño Sí, te creo Te juro que te creo ¿Qué tienes en las manos? Nada Muéstrame ya lo que tienes en las manos Esto se va a poner feo Ay ya, eso es de mi mamá Amiga, casi no te reconozco Ay, estás como gordita Estás embarazada No puede ser No, no, yo no estoy embarazada Amiga, embarazada Y mesera Nunca pensé que te iba a ir tan malo en la vida Ay, pero ¿qué es ese hombre? Qué guapo Presenta, pero anda Ay, tranquila Que yo sé que él nunca se cuidaría de una tipa como tú Mira, ¿sabes cómo es la cosa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es la cosa? Mira, él es mi esposo Yo no estoy embarazada Y soy la dueña de este restaurante Pero no te voy a atender Voy a mandar a alguien más para que te atienda Y tranquila Que la casa invita Yo pago la cuenta No, está lleno O sea, apenas está comenzando la noche Te dije que estamos llenos Ah, ¿vas a entrar? No, bueno, si quieres pasa tú Y voy comprando los tragos Me toca esperar Está bien ¿Y ahora sí puedo entrar? Tiene que estamos llenos Espera a un lado, por favor ¿Y ahora sí puedo pasar? No Por favor, déjame pasar Tú no te imaginas todo lo que he hecho Para salir con esa mujer Y es más, después de dos meses Hoy creo que... Para, para No me interesa nada, de verdad Ahora sí puedes pasar ¿De verdad? Sí, el evento terminó ¿Qué? Luis Conocí un hombre maravilloso allá adentro Vamos a darle, vamos a darle ¡Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle ¡Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle